y en nuestro segmento héroes anónimos queremos resaltar ese trabajo y esa gran labor que realiza un específico bombero voluntario quien ha prestado pues este servicio por más de 25 años telediario como un homenaje a las personas que han arriesgado su vida para proteger y salvar a las víctimas de una de las más devastadoras pandemias de los últimos tiempos desde niño siempre supo que su futuro sería ser bombero quizá por instinto un sexto sentido o esa sensación de querer entrar a una casa que se derrumbaba en medio de un incendio mientras los demás huían él es el oficial víctor manuel tiene 28 años de prestar servicio en los bomberos voluntarios toda una vida ingresó el 11 de diciembre de 1993 a la institución la décima compañía ubicada en la zona 11 le abrió las puertas en todos los años de su carrera uno de los escenarios más difíciles que le ha tocado enfrentar es la pandemia él es uno de los muchos hombres y mujeres bomberos valientes que siguen prestando servicio y haciendo frente al COVID-19 pese al riesgo de saber que en cualquier momento pueden contagiarse el oficial obando es un anónimo lo que me motiva es poder servir muchas veces nos hemos topado con gente que uno se queda agradecido porque le dice que Dios me lo bendiga y esa es una gran satisfacción porque la gente se queda bien satisfecha de que tal vez no es lo que se espera pero al menos tratamos humanamente de hacerlo hasta donde están nuestras posibilidades y llevarlos al hospital y ahí en el hospital pues ya se encargan los médicos de hacer lo que a ellos les corresponde ahora presta servicio en la 50 compañía ubicada en la zona 18 sigue siendo maquinista y piloto de ambulancia pero ahora es oficial tercero en ocasiones con pesar recuerda a aquellos compañeros que han partido al descanso eterno por dar la vida por el prójimo manteniendo en alto el espíritu de abnegación el trabajo del oficial obando quizá pase desapercibido pero hoy queremos resaltar su invaluable trabajo y aporte víctor es un héroe anónimo y acá en telediario damos gracias por tu esfuerzo y valentía telediario por la vida